Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el tema de hoy, de esta clase, es el discurso oral. El discurso oral te permite expresar de manera hablada y con expresión corporal tus ideas de acuerdo a un tema específico. Ideas, lo que piensas, lo que tú crees sobre un tema. Bueno, antes de pasar a profundizar un poco más sobre este tema, en la página 156 de la Explora, te pide que yo te explique el porqué el expresidente abogado Jaime Rodríguez Aguilera, en su último discurso, que dio en honor a un año más de recordar la batalla de Pichincha, él dio un excelente discurso, y al final de este pronunció que el Ecuador es un país amazónico. Bueno, te explico. Cuando Ecuador pertenecía a la Gran Colombia, luego de que ésta se disolviese, se formaron los países Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Desde ese entonces siempre hubo pugna por territorio. Perú siempre reclamaba más y más y más. En 1941 empezó la guerra de enfrentamiento entre Perú y Ecuador. Para evitar que esto pase a mayores, los países de Estados Unidos y otros países que formaron parte como mediadores para tratar de calmar y que esto se termine, lograron pues conversaciones y se decidió. En 1942, en enero de 1942, se firmó el protocolo del río de Janeiro, en el cual lamentablemente el Ecuador perdió mucho territorio. Dentro de este territorio, en la Amazonía, en el oriente ecuatoriano, fue esto, ¿no? Nos arrebataron prácticamente el río Amazonas. Los ecuatorianos desde ese momento nos negamos a pensar y a creer que ya no es nuestro y siempre, siempre mencionamos que el Ecuador es y será un país amazónico. Esta es la explicación que debía darles de acuerdo a lo que me pide el Explora. Bueno, chicos, como ejemplo tenemos ahí en la página 156, es específicamente el discurso del abogado Jaime Rodríguez Aguilera, un fragmento, una parte de él. Pero también hay un enlace en el cual usted puede escuchar, ¿sí? Esto me gustaría que lo haga. Durante estos 40 minutos de clase, por favor, le pido ingresar a este enlace que está en la página 156, ingrese y escuche el discurso del expresidente abogado Jaime Rodríguez Aguilera. Y luego, pues, eso nos servirá para la siguiente clase el día lunes que les leeré yo el discurso. Y ahí tendrá usted que responder algunas preguntas. Entonces, lo único que va a hacer en este momento es escuchar en el enlace que está en la página 156 el discurso de nuestro expresidente abogado Rodríguez Aguilera. Con esto me despido, chicos. Espero, pues, que de alguna manera les haya servido esta explicación. Y, pues, seguiremos en la próxima clase un poquito más, profundizando un poco más este tema. Si alguna duda tiene acerca de esta actividad, ¿qué va a hacer? Que solamente es escuchar el enlace del discurso del abogado Jaime Rodríguez Aguilera. Me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Así se relajan un poco con este ajetreo que tenemos, tanto ustedes como nosotros. Pero, pues, es por el bien nuestro. Seguir trabajando. Y, bueno, lo hacemos de esta manera. Les agradezco su atención, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima clase. Chao.